¡Suscríbete al canal! La Ronda de Rolling Stones da inicio a sus presentaciones en México, en el Foro Sol, siendo la cuarta vez que se presentan en nuestro país tras 54 años de existencia, donde promete sorpresas para todos sus fans. Carol Sevilla es una adolescente mexicana que encabeza el elenco de la serie Soy Luna. Esta serie trata sobre una niña que se muda a otro país y prometen que incluirán canciones originales, donde además habrá covers de los auténticos decadentes y soda estéreo. Will Ferrell, Adele y Jennifer Lawrence fueron los ganadores de los premios Kids Choice de Nickelodeon. Star Wars The Forza Weekends fue elegida como la mejor película. Este año los pequeños eligieron a su favorito de forma digital de manera interactiva. Si quieres estar bien informado y saber lo que pasa en el mundo del espectáculo, no te pierdas la próxima videonota a través de Tiempo Comunicaciones. Soy Claudio Ibarra y te espero en la próxima.